Estamos con Rodrigo Gutiérrez Junior, que nos dio una gran satisfacción el último fin de semana y que nos da la posibilidad de otro logro importante para Bolivia. Rodrigo, primero que nada, una felicitación muy especial por este podio importante que logras en Ohio, donde sin duda tuviste una gran participación, pero sí, no mejor que tú para contarnos esta gran experiencia a todo el país. Estamos muy felices, además te cuento, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Rodrigo? Sí, muchas gracias, un saludo a todos los que están mirando, escuchando. Y fue un muy buen fin de semana en Nido Ohio, pudimos aprender mucho de los días de entreno que hubo el miércoles y jueves, preparándonos para el viernes, la clasificación, que se canceló por temas climáticos, por la lluvia, y aún así ya sabíamos que teníamos buen ritmo, buenos tiempos, que nos estaba dando buena esperanza para la carrera, y en la carrera 1 venía la quinta posición hasta que sufrí un choque con un piloto que me hizo la 2, logré tener la vuelta más rápida que me puse en pole para la carrera 3, y ahí tuve mi primer podio en la Fórmula 4 de Estados Unidos y estaba muy feliz. Rodrigo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Hernando de Pura Energía. Bueno, nos comentas un poco acerca de la carrera 1, decías que hubo un incidente con un piloto, y recibimos algunas imágenes de ese choque que tuviste. ¿Pudiste correr la segunda carrera, la segunda manga, o qué dijeron en el equipo? Porque vimos que la colisión fue algo fuerte. Sí, fue muy fuerte el choque contra un muro que estaba ahí en la primer curva, y gracias al equipo se lo pudo armar el auto, y quedó todo 100 puntos para la carrera 2. Bueno, vemos en las imágenes que intentaba como acercarse a ti o empujarte hacia el otro lado. Pero bueno, la vuelta más rápida la hiciste en la carrera 3, ¿cómo hiciste para sostener la tercera manga de carrera, que es la que finalmente te dio el podio, porque son pilotos muy aguerridos como lo estamos viendo? Sí, así es, pilotos muy experimentados, con muchos años de carrera, mucha experiencia, y lo que hicimos fue darle con todo a la máquina, tuvimos que arriesgar un poco, la temperatura de la pista estaba un poco caliente, entonces hacía que el auto se vaya un poco de atrás, pero bueno, pudimos acoplarnos bien al tema, y pudimos hacer muy buenos tiempos. ¿Qué han resultado para lo que representa sumar en este campeonato, aprendiendo en cada competencia, qué es lo más rescatable, aparte de un podio importante dentro de lo que representan tus rivales y los escaños en el campeonato, Rodrigo? Sí, así es, un podio muy importante, que ahora nos hace saber que tenemos la velocidad para poder seguir estar peleando allá arriba, y ese es el objetivo de ahora en adelante, en tratar de no estar lejos del podio, todas las carreras, y sumar los mejores puntos para el campeonato. Bueno, Rodrigo, alguna pregunta por ahí un poco más técnica, ¿no? Debido a las condiciones de clima de la pista, ¿qué gomas utilizaron? ¿Cuál fue la estrategia del equipo en ese sentido? Porque si bien la carrera no es tan extensa como en otras series, pero imaginamos que hay que estar pendiente también de eso durante todo el fin de semana, ¿no? Las gomas. Sí, así es, para la clasificación que se iba a hacer, estábamos todos ya con llantas de lluvia, que tienen unas trillas para que el agua pueda escapar, y justo antes de salir fue el safety car a unas vueltas por el circuito, y decidió no largar, que había unos charcos muy grandes, y bueno, ya sí, así como decís vos, siempre hay que estar alerta a tener las llantas de lluvia listas por si pasa algo, y siempre estás listo. Bueno, Rodrigo, entiendo que eres el primer piloto boliviano, así en la historia, de un piloto de automovilismo boliviano, que pisa el podio del circuito Mido-Hallo, y es muy interesante para nosotros, porque también seguimos la IMSA, que tuvo carrera hace algunas semanas atrás allí, y bueno, es muy gratificante, pero ya has corrido varias pruebas de este campeonato de Fórmula 4, Rodrigo, no sé si nos puedes detallar un poco cuáles fueron y qué se viene después. Sí, así es, esta fue la tercer fecha del campeonato de Fórmula 4, la primera fue en Atlanta, la segunda en Wisconsin, en Road America, y ahora en Mido-Hallo, y faltarían tres más, que en 16 al 18 de julio vamos a estar corriendo en Minnesota, después en Virginia, donde hay hartos bolivianos ahí, y la última fecha sería en Texas. El circuito que más te ha gustado a momento, y cómo ves las perspectivas en los próximos trazados, cuál es la referencia que tienes de los mismos para seguir sumando y dando alegrías a tus seguidores, y sobre todo a todo un país ahora que está siguiendo de cerca con pura energía, esta espectacular participación con podio. Sí, yo creo que el circuito que más me ha gustado hasta ahorita ha sido el que acabo de correr en Mido-Hallo, porque me pude entender mucho con la pista, con el auto, y tuvimos muy buenos resultados, y así como decís, estoy muy agradecido con toda la gente que apoya, muchas gracias a ustedes por su apoyo, y vamos a seguir trabajando para seguir estando en el podio. Bueno, sí, muy agradecidos todos por tu tiempo, por tu gentileza, ¿estás todavía por allá en el país del norte? ¿O ya estás pensando visitarnos acá en Bolivia? ¿Vas a estar en el país en algún momento, Rodrigo? Sí, así es, todavía estamos en Estados Unidos, ya estamos por volver a Bolivia, y estar aquí con toda la familia y amigos. Bueno, contentos entonces de escucharte, te agradecemos otra vez la gentileza brindada al programa, seguimos muy de cerca todo, espectacular tu recuperación, después de ese difícil momento del accidente, realmente nos da mucha satisfacción saber que en el automovilismo estamos pues arriba, gracias a tu trabajo, a tu tesón, y a todo el equipo que te acompaña. Fuerte abrazo, pura energía para ti, y tu mensaje para ese público que sigue de cerca nuestro programa, tanto en radio como en el Facebook Watch, con imágenes. Sí, muchas gracias Rafael, y un saludo a todos.